Piden a Presidenta Bachelet rebajar pasajes a todos los adultos mayores del país. Lamentan rechazo del Senado a norma que prohibía animales en los circos. Realizarán sesión especial para analizar el aumento de casos de VIH-Sida. Proyecto que crea nuevo Ministerio de las Culturas se presenta en tercer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a la presente edición de Frecuencia Legislativa en este comienzo de semana para revisar los hechos más importantes generados en las últimas horas acá en la Cámara de Diputados. Y comenzamos contándoles que se solicitó a la Presidenta Michelle Bachelet una rebaja de pasajes a todos los adultos mayores del país. La bancada de diputados del PPD, encabezado por Loreto Carvajal, presentó este proyecto de resolución donde se le solicita a la Presidenta la rebaja universal de pasajes para todos los adultos mayores del país que utilizan el transporte público tanto urbano como rural. Veamos los detalles en la nota. Rebaja universal de pasajes para todos los adultos mayores del país es lo que solicitan parlamentarios de la bancada del PPD. Llamado a la Presidenta Michelle Bachelet que se hizo a través de un proyecto de resolución luego de que la mandataria anunciara que no habría un límite de pasajes rebajados para los adultos mayores en el Metro de Santiago, La impulsora de la iniciativa, Loreto Carvajal, reconoció el ejercicio de poner en la discusión nacional el especial significado que tienen los adultos mayores y en dar todas las garantías para facilitar su movilidad y calidad de vida. En el sentido de que esta misma medida que se adoptó para todos los adultos mayores de Santiago se extienda también a todas las regiones. Sin perjuicio que las regiones no tengamos, por cierto, Metro, pero sí tenemos servicio de transporte público que es sumamente utilizado por todos los adultos mayores. Lamentablemente solo en cuatro regiones del país, en el caso de Iquique, de Rancagua, de Concepción, se utiliza gracias a una disposición que han tenido la Asociación de Microbuceros de rebaja del transporte colectivo o público. Hoy día nosotros creemos que es importante que esta medida se extienda. El diputado Guillermo Cheroni, por su parte, recalcó que Santiago no es Chile y que los adultos mayores de regiones deben tener un tratamiento similar al que se da en la región metropolitana con la rebaja del pasaje. En muchas partes el pasaje cuesta 500 pesos y evidentemente que le significa un tremendo gasto a los adultos mayores. Por lo tanto, a través de la ley de espejo que aprobamos nosotros, de manera que todo lo que se gasta en el Transantiago, también creemos que ese dinero se utilice para ayudar a los transportes de los adultos mayores en regiones. En tanto, el diputado Marco Antonio Núñez exigió para el Metro de Valparaíso contar con los mismos beneficios aprobados en la región metropolitana. Yo quiero hacer un llamado particularmente a la aprobación del presupuesto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el próximo año. De no avanzar rápidamente este año en la gratuidad en la quinta región de Valparaíso, en Merval, los parlamentarios de la quinta región vamos a abstenernos de aprobar el presupuesto de transporte porque nos parece una discriminación inaceptable. Este punto fue reafirmado por el parlamentario Jorge Tarut, que manifestó además que un gobierno como el de la presidenta Bachelet no puede discriminar con los adultos mayores. El diputado Miguel Ángel Alvarado añadió que en la región de Coquimbo tienen cada vez más adultos mayores con pasajes interurbanos caros en comparación a sus bajos ingresos, por lo que resulta importante regular y equilibrar la situación. Finalmente, el diputado Ramón Farías informó que en reuniones sostenidas con el Ministerio de Transportes han solicitado que el beneficio del metro sea extendido a los adultos mayores de todo Chile, por lo que esperan que el gobierno los escuche a través de la resolución presentada por la bancada. Y parlamentarios lamentan el rechazo del Senado a la norma que prohibía los animales en los circos. Esto se dio en el marco de la discusión del proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Allí, los diputados Vlado Milosevic y Maya Fernández ya han lamentado el rechazo a este texto que insistieron es una demanda ciudadana. Luego de que el Senado despachara en tercer trámite el proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los diputados Vlado Milosevic y Maya Fernández lamentaron el rechazo a la norma de su autoría que buscaba eliminar la frase animales adoctrinados de la descripción de las actividades permitidas en los circos. El texto que propone normas en beneficio del circo chileno fue rechazado por los senadores quienes señalaron que no guardaba relación con las ideas matrices de la iniciativa legal dado que las normas de bienestar animal y del Código Penal ya resguardaban en un ámbito más amplio estas materias. En ese contexto, los diputados Milosevic y Fernández insistieron en que esta es una demanda que tienen los ciudadanos hace muchos años. Fue una apuñalada por la espalda para las agrupaciones que hace mucho tiempo venían pidiendo un trato distinto con los animales y esto era naturalmente una causa bastante simbólica para ellos. El Senado demuestra una vez más que es urgente terminar con las dos cámaras que necesitamos solo una cámara en el Congreso Nacional y nos da la impresión de que lo que sucedió ayer también es producto obviamente del lobby de los circenses que pesó más que muchas organizaciones del país que han estado peleando por estas causas animalistas hace mucho tiempo. Ya no queremos un maltrato animal y que los animales no sean parte de un show y esto no es contra los circos, yo quiero decirlo. Los circos son parte de nuestro patrimonio pero el talento está en las personas humanas que trabajan en los circos y yo creo que es importante avanzar en estas materias y lamentar, yo creo que sí tiene que ver el tema de la ley de circo tiene que ver con las culturas y por tanto no nos parece lamentar lo que ha hecho el Senado. Desgraciadamente no escucho una demanda que tienen los ciudadanos hace muchos años estaban súper contentos porque la cámara se había aprobado y desgraciadamente el Senado ayer no lo quiso aprobar. Los parlamentarios buscarán reponer la indicación cuando el proyecto sea visto el miércoles 16 en tercer trámite por la sala de la cámara e irán a comisión mixta si es necesario con el propósito de que esta materia se resuelva en favor de los derechos de los animales. Y la Cámara de Diputados realizará una sesión especial para analizar el aumento de casos de VIH-Sida. 53 parlamentarios de todos los sectores ya pidieron esta sesión para debatir el explosivo aumento de las enfermedades de transmisión sexual en los últimos años, sobre todo en los jóvenes. Preocupa de hecho el aumento del VIH-Sida y la gonorrea, entre otras enfermedades, por lo que se buscan las respuestas del Ejecutivo en esta sesión. Para el 13 de septiembre a las 16.30 horas está fijada la sesión especial que analizará el explosivo aumento de enfermedades de transmisión sexual, en especial de VIH-Sida, en los jóvenes. En la última década, las personas infectadas con la enfermedad aumentaron en 67%, con 30.000 casos, a los que se suman 20.000 personas más que podrían estar contagiadas sin saber su diagnóstico. Siendo la población joven la que más se ha infectado. Entre 1999 y 2013, el contagio en jóvenes de 15 a 19 años aumentó en un 125%. A la sesión solicitada por 53 parlamentarios oficialistas de oposición a independientes, están citadas las ministras de Salud y Educación, Carmen Castillo y Adriana del Piano, y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés. El diputado PS, Juan Luis Castro, planteó que el gobierno debe explicar este fracaso en la prevención del Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. En la cual se le explica al país las verdaderas razones del fracaso del combate del VIH-Sida. Esto es extremadamente grave porque las tímidas medidas que hoy día están en curso a lo más llegan a propuestas para el mes de octubre y nunca ha estado en el tapete, siquiera colocar los test rápidos de VIH que hoy día no son alcanzables, que están en el comercio y que valen entre 15 y 30 mil pesos, que hay que comprarlos por internet, que ni siquiera alguien puede ir a una farmacia a hacerse el test rápido del VIH, porque no se puede, y hay que llenar un extenso protocolo administrativo y burocrático para recién hacerse la prueba. Mientras, hay 20 mil chilenos que caminan por las calles sin saber que son portadores del virus VIH. También preocupa el contagio de virus papiloma humano, de sífilis, gonorrea, clamidia y hepatitis B. Para ello se propone el trabajo coordinado de las carteras de salud y educación con acciones de prevención enfocadas a grupos específicos, como los escolares, que recién inician su vida sexual, como también a otros grupos de riesgo, señaló el diputado PPD Miguel Ángel Alvarado. De integrar al Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación para reiniciar, reimpulsar una fuerte campaña educativa que tiene que tener una discusión en los hogares, en los colegios y a nivel social. Y por otro lado, facilitar el acceso adecuado y rápido que esté disponible en la farmacia, no a gran costo del examen para detectar la presencia del VIH. Estamos llegando muy tarde. Si llegamos a etapas precoces, los pacientes, se trata nada más que de una enfermedad crónica, pero si llegamos a una etapa avanzada, por supuesto que la situación es mucho peor. Ojo, que ha aumentado muchísimo la sífilis y la gonorrea también, con alta resistencia de antibióticos en Chile. Respecto a la gonorrea, que es la segunda enfermedad de transmisión sexual bacteriana más frecuente en nuestro país, hubo un aumento de personas infectadas de 208% entre 2010 y 2015, con un 90% de pacientes hombres contagiados. Cifras alarmantes que se deben principalmente a actividad sexual sin protección, lo cual, según la Organización Mundial de la Salud, se origina en la falta de campañas preventivas y educación y en las dificultades para realizarse exámenes como el test de VIH. Los parlamentarios buscan respuestas de la autoridad respecto a las acciones que se han adoptado para enfrentar las enfermedades de transmisión sexual y sobre educación sexual y los recursos monetarios destinados para prevención y para dotar a los recintos de salud de herramientas que permitan un mejor diagnóstico y atención. Y el proyecto que crea el nuevo Ministerio de las Culturas se va a presentar en tercer trámite en la Cámara de Diputados. La propuesta fue objeto de una serie de modificaciones por parte del Senado, tanto desde la perspectiva formal como en su fondo. Dentro de los principales cambios se encuentra una reordenación de los integrantes de su Consejo. Todos los antecedentes los vemos a continuación. Con calificación de urgencia de parte del Ejecutivo se presenta en primer lugar de la tabla de la Sala de la Cámara de Diputados de este miércoles 16 de agosto el proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La iniciativa vuelve en tercer trámite a la Corporación tras haber sido objeto de variadas modificaciones en su paso por el Senado, tanto de carácter formal como de fondo. En estas últimas destaca una reordenación de los integrantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En particular, resalta la eliminación de algunos componentes propuestos por la Cámara, la definición de algunos integrantes a través del Presidente de la República o en forma directa por medio de organizaciones relacionadas y la determinación del acuerdo del Senado para la designación de algunos representantes. Además, se plantea la entrega de dieta y diático a los consejeros que no sean funcionarios públicos. El Senado también limitó algunas de las atribuciones del Ministerio al eliminar el deber de éste de contribuir a la protección, rescate, conservación, restauración y adquisición en materia de patrimonio. Sólo mantuvo el deber de reconocimiento y salvaguarda como conceptos generales. El texto aprobado por el Senado, asimismo, vino a modificar la estructura del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dejando abierta la opción de desconcentración territorial, con lo cual las direcciones regionales propuestas por la Cámara ya no serían obligatorias. Finalmente, entre otros cambios, el Senado eliminó las restricciones del uso de animales amaestrados en los circos chilenos e introdujo variadas consideraciones nuevas en torno a las plantas del personal y su encasillamiento, tanto de las nuevas instituciones que se crean como las que subsistirán. Cabe mencionar, por último, que la Sala contempla en su tabla otras cuatro propuestas de ley, además de la realización, al término de las votaciones, de un homenaje a la 5ª Compañía de Bomberos de Rancagua, con motivo de cumplirse 50 años de su fundación. Y bastante intensa será la agenda de trabajo de las diferentes comisiones citadas para la jornada de este día miércoles, el 16 de agosto. Para conocer el detalle y parte justamente de esa labor, vamos de inmediato a la radio de la Cámara de Diputados con el periodista Alex Schwaner, que nos entrega todos los antecedentes. Adelante, Alex. Así es, Guillermo. Desde los estudios de otra de nuestras plataformas informativas, entramos de inmediato a detallar parte de la intensa agenda de trabajo de las comisiones, con la que investiga el uso de recursos públicos por parte de Codelco, que recibirá al exministro de Minería, Hernández Olmiñac, y a Gerardo Joffré, en su calidad de expresidente del directorio de la Cuprífera. Y destaca, sin duda, la citación conjunta de las comisiones de Constitución, Trabajo y Hacienda, que en sesión especial, escuchará las presentaciones de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y del Trabajo, Alejandra Krauss, respecto de los proyectos que conforman el marco de la reforma al sistema de pensiones. El objeto de la Comisión de Vivienda es analizar junto a la ministra Paulina Zaval y los directores del Servio Metropolitano y de la región de Valparaíso, los fondos que contempla la Ley de Presupuestos 2018 para Vialidad Estructurante, en especial lo destinado a la Avenida España. Analizar los efectos del término del contrato entre AESGENER y el Consorcio Europeo Constructora Nuevo Maipo por la construcción de la central hidroeléctrica Alto Maipo, especialmente su impacto en el medio ambiente, es el objeto de la convocatoria de la Comisión de Recursos Hídricos. Para ello recibirán al ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, y al subintendente del ramo, Cristian Franz. Al concluir, Guillermo, te contamos que la Comisión de Zonas Extremas junto al alcalde de Puerto Natales y el subsecretario de Desarrollo Regional tratarán la situación de abandono y desabastecimiento de Puerto Edén en la parte norte de la región de Magallanes. También serán materia de análisis el programa de gestión territorial para zonas rezagadas y el mensaje que establece el Estatuto Chileno Antártico. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Bueno, y con este avance, con esta información de lo que va a ocurrir en la jornada de este día miércoles, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa, recordándoles que el detalle de estas y otras informaciones las puede revisar a través de nuestra multiplataforma accediendo por intermedio del www.cámara.cl ¿Qué es en nuestra sintonía? Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!